A 100 años de su nacimiento, el Museo Evita presenta una colección de vestidos de una de las mujeres más icónicas de la historia argentina, Eva Perón Evita para la mayoría. Nuestra corresponsal en Buenos Aires, Carolina Callaso, nos amplía la información. Vivió solo 33 años y tan solo 7 de ellos jugó un papel en la política argentina, pero la huella de Eva Perón sin duda ha perdurado. También ha quedado en la retina su estilo, su pasión por la moda. Y es por ello que el museo que lleva su nombre ha recuperado una serie de sus trajes originales. Y su idea es que ella se vestía para sus descamisados. Ella llamaba así y también lo llamaba de una manera un poco coloquial, grasitas, mis grasitas, que quiere decir gente popular. Ella entendía que querían verla hermosa de esa manera y esto era efectivamente así. O sea, lejos de provocar una reacción entre quienes son adeptos al gobierno de Perón, lejos de provocar una reacción, quizás la connotaba de una manera casi sobrenatural. Aquí aparece la historia de Eva Duarte, historia de una joven que en 1935 llega a Buenos Aires con el sueño de ser actriz y de una mujer que a los 26 años se casa con Juan Domingo Perón y se convierte en Eva Perón, en primera dama de Argentina. Era una actriz. Entonces esto también, para entender el fenómeno, ¿no es cierto? Y usó esa capacidad actoral como un instrumento de su proyección política. Podía mostrar emociones, no sé si eran tan genuinas en un determinado momento, pero eso le ayudó mucho. Y también esto se entiende en una época con una cultura universal de que las actrices eran divas. Y divas significaba una serie de aspectos, de belleza, de vestimenta, de centralidad. Su guardarropas incluía trajes de sastrería y vestidos de fiesta. Adoraba los sombreros, plumas y tules. Llegó a tener unos 200 pares de zapatos. Evita lucía prendas de diseñadores locales y de sus modistas favoritos, Christian Dior, Pierre Balmain y Jacques Fatt, entre otros. Ella en 1947 hace una gira europea de unos dos o tres meses, donde lleva la imagen de una nación joven, rica, que colabora con una Europa en posguerra. Y ella es la emisaria, en ese momento, del nuevo gobierno de Perón. Y mostramos en esta ocasión quizás el vestido que es más significativo, que es el que usó para ir al Vaticano y entrevistarse con el Papa, que además fue condecorada en ese momento. Trabajó unos 10 años en programas radiales y compañías de teatro. Su estilo, admirado y criticado por Igual, sigue siendo motivo de debate. Pero hay algo claro, Eva Perón, la dirigente política, era muy consciente de su imagen y la construyó cuidando cada detalle. Carolina Callazo, CGTN en Español, Buenos Aires.